El Nardalena Barraquíada para su... ...hay millones de ejemplos de hombres, no quiere que termine... ...una millón de hombres... ...una millón de hombres... ...es imaginable... ...es aquí no te voy a... ...que legal si también se muestra... ...no te estoy enterrado para allá... ...no te lo podrás leer aquí... ...¿por qué no te lo digan? ...le digan a un monó... ...el hu�... ...hacquetes ... -...el hu... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.